El Heisen. Dios. Cuando el juego no sale en Xbox Game Pass. El pilero. ¿Qué tengo que pagarlo? Dejad de decir el pilero. A los que usamos Xbox, güey. Hijos de su puta madre. Sí, requiere pilas. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿También tiene cargador? ¿Se pueden comprar pilas recargables? ¿Se pueden comprar pilas recargables, güey? No tiene nada de malo. Tienen un...